Márquez Márquez anunció la creación de la Policía Urbana, se ha venido hablando ya de esto. Es una división de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que será utilizada para reforzar las tareas de vigilancia en las ciudades de mayor tamaño del Estado. Se verán beneficiadas tres de los 46 cabeceras municipales, León, Irapuato y Celaya. Carmen Pizano está en la línea, nos tiene toda la información al respecto. Carmen, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes al auditorio. Pues comentarte que esta Policía Urbana contará con 370 elementos capacitados en proximidad social para dar atención y recuperar sobre todo la confianza de la ciudadanía. Esta Policía Urbana, como la describió el gobernador Miguel Márquez Márquez el día de hoy en el marco del 182 aniversario de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, me parece muy similar a la Gendarmería Nacional, pero ahora ya con labores concretas en el Estado, van a estar en las plazas públicas, en los parques y también haciendo operativos en comunidades rurales, están capacitados para dar atención a la ciudadanía para que sea el rostro bueno de la policía estatal. ¿Qué quiere decir? ¿Que el resto es un rostro malo, Carmen? Bueno. El rostro amable, digamos. Por su capacitación es para proximidad social, para darle una sonrisa a la gente, para recuperar esa confianza mencionada el gobernador. Y bueno, comentarte que para esta nueva policía se invirtieron 145 millones de pesos desde la capacitación, la compra de armamento, uniformes, patrullas, armas, equipo de radiocomunicación y 62 motocicletas de lujo, son marca BMW. Hay que recordar como que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado le gustan mucho las motocicletas caras. Y le preguntábamos a Álvar Cabeza de Vaca cuánto había costado cada una de las motocicletas, pero nos dice que no tenía el dato. Pero son motos de esta marca y van a iniciar operaciones mañana jueves con la puesta en marcha del operativo de Semana Santa San Cristóbal. Solo en tres ciudades, Carmen. De momento solo en estas tres ciudades. Entonces, conforme vaya creciendo el número de elementos, bueno, pues se va a ir ampliando. León, Irapuato y Celaya, 370 elementos, no llegan ciento y tantos por ciudad. Bueno, tienes algunas entrevistas que hiciste ahí. Ah, sí, no, no, comentarte, Armando, que ayer compareció el Secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, ante los diputados, fue como parte de la glosa del tercer informe de gobierno. Fue una comparecencia aproximadamente tres horas y los cuestionamientos de los diputados eran el alza en los homicidios, la percepción de inseguridad que se vive en el estado de Guanajuato de manera insistente y durante dos horas, más o menos, Álvar mostraba cifras de detenciones, de la baja en extorsiones, en secuestros, daba cifras. ¿No dijo que todo esto era producto de Proyecto Escudo, como suele recetarnos a nosotros en cada boletín que nos mandan? Sí, sí, por supuesto. Se repetía y se repetía y se repetía. Ya faltando como cinco minutos para que terminara la comparecencia, finalmente el diputado del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero, le dice aquí están los índices, están los datos que usted me menciona, pero la percepción ciudadana es de inseguridad. Finalmente, Álvar Cabeza de Vaca reconoce que sí y que hace falta trabajar en este tema, pero vamos a escucharlo. Adelante. A mí me queda clara la pregunta, pudiera ser, ¿qué tenemos que hacer con esa percepción, con esa mayor seguridad? Primero, como autoridades nunca la hemos desdeñado, ¿sí? La exigencia de los hombres y de las mujeres en Guanajuato en mayor seguridad tienen la razón, tienen la razón y nos tenemos que esforzar más. No es una cuestión numérica, ¿cómo explicarle al huérfano que ya no tiene padre? ¿Cómo explicarle a la esposa que le secuestraron a su esposo? ¿Cómo explicarle a la víctima de extorsión que le están afectando directamente en su sensación de seguridad? Bueno, pues no había sido el discurso de las semanas anteriores cuando hasta regañaba a los reporteros y nos decía, ¿cómo les explico que escudos sí funcionan? Exactamente. El discurso cambió cinco minutos antes de terminar la comparecencia. Después de dar todos los datos buenos, ya reconoce que sí y que en Guanajuato no es un paraíso y que hay que trabajar mucho más para mejorar esta percepción ciudadana, porque la seguridad pública no se trata solamente de índices, sino de lo que sienta la ciudadanía. Él hablaba también de las empresas, que las empresas califican como un estado muy seguro a Guanajuato. Son las empresas, ¿no? Las inversiones que llegan, pero finalmente el ciudadano, los que vivimos aquí, tenemos otra percepción y sobre eso aseguró que se va a trabajar. Esperemos que el momento autocrítico de Álvar Dure y que no se le pase rápidamente después de ver a los diputados y cuando regrese con los medios nos vuelva a regañar. Esperemos, esperemos, Arnoldo. Y bueno, pues aquí en el centro de convenciones sigue las comparecencias de los secretarios de Estado. Ayer fue la última, la de Álvar Cabeza de Vaca. Se tenía programada también la de Carlos Amarripa, pero como hubo un retraso en la agenda, la comparecencia de Eusebio Vega de la Secretaría de Educación estaba programada para dos horas y duró cinco. Entonces, finalmente, Carlos Amarripa ya no vino, se canceló la comparecencia de Carlos Amarripa. Solamente había algunos cuestionamientos de la fracción del PRD y finalmente el PRD dijo que no había problema y con la de Álvar se terminó ayer. Entonces, ¿el procurador se escapó? Sí, se escapó de comparecer a los diputados por este retraso que generó primero Eusebio Vega, después vino Desarrollo Social, que también fue una comparecencia un poco larga. Y finalmente Álvar Cabeza de Vaca, que estaba para las cuatro de la tarde aproximadamente y él inició cerca de las ocho de la noche. Y bueno, también comentar, Ternaldo, que hoy por la mañana se reanudaron, hoy es el último día de comparecencias. Muy temprano estuvo el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís, quien además de informarnos sobre los ahorros que se van a generar durante este año en el gobierno del estado, sobre todo quitando rentas de inmuebles aquí en Guanajuato Capital, que había bodegas, había oficinas, se está pidiendo todas las dependencias que traten de desocupar las casas en renta para generar ahorros por la baja en las partidas, en las participaciones federales. ¿Y a dónde se van esas cosas que están guardadas en esas casas o las oficinas, etcétera? Así es, y me imaginaba que se tiene una proyección de un ahorro de dos millones de pesos aproximadamente. ¿Dos millones? Dos millones, así es. No es mucho. Pero si el Congreso del Estado ya se cambia al nuevo edificio y el órgano, como fue el convenio, el órgano de fiscalización, bueno, donde se encuentra el órgano de fiscalización superior, queda en manos del gobierno del estado, se cambiarían para allá las oficinas de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud ahorita está pagando aproximadamente 700 mil pesos en renta. Entonces esto ya generaría un ahorro de 10 millones de pesos. A ver, pero lo que le van a meter al Congreso es una millonada comparado con eso. ¿Cuánto le falta al Congreso para terminarlo? En tiempo, pues... Ya sé que te metí en un lío, Carmen, pero son más de 100 millones de pesos, ¿no? Son más de 600 millones de pesos. No, pena, y se van a ahorrar 10 y gastan 600. Bueno, así es la lógica de los burócratas. Así es. Pero, bueno, también Ignacio Martín Solís mencionaba que la participación de Transparencia Mexicana en el acompañamiento que ha llevado con la Secretaría de Finanzas para el proceso de visitación para la adquisición de los medicamentos del Seguro Popular le va a costar al gobierno del estado aproximadamente un millón de pesos. Estos consultorías que va a estar dando o que está dando Transparencia Mexicana desde junio del año pasado, por estas asesorías se va a pagar aproximadamente un millón. Todavía no se tiene el dato exacto porque Transparencia Mexicana cobra por las horas de cada consultor. En promedio, un consultor gana por hora entre 250 y 3 mil pesos, dependiendo del trabajo que haga. Transparencia Mexicana lleva una bitácora de las horas que ha trabajado con el gobierno del estado en el tema de los medicamentos. Y entonces el estimado que tienen es pagar un millón de pesos a este organismo. Pero aquí también lo que los diputados le cuestionaban al secretario de Finanzas es por qué pagar un millón de pesos a Transparencia Mexicana cuando el gobierno del estado tiene una Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas que debería de estar dando este acompañamiento. Esta Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, hay que recordar, tiene un presupuesto anual de 204 millones de pesos. Si ya se le paga 204 millones de pesos a una secretaría, ¿por qué todavía hay que erogar un gasto extra para Transparencia Mexicana? Y finalmente, Juan Ignacio Martín Solís reconoció que ante los señalamientos, la opacidad con la que se han dado estas licitaciones y con montos tan fuertes como es la de los medicamentos, pues prefirieron que alguien externo los vigilara, los estuviera vigilando y haciendo recomendaciones. También tenemos un inserto de lo que comentó Juan Ignacio Martín Solís durante entrevistas después de su comparecencia ante los diputados locales. Lo escuchamos. A ellos los contratamos en junio del año pasado, pero no trabajan todo el día para nosotros, sino cada vez que nos requieren información o nosotros vamos o ellos vienen y ellos contabilizan las horas de sus consultores. Y es un reporte que nos mandan. Este mes usamos 10 horas de consultor, este mes usamos 7 horas, este mes no usamos nada. Entonces, ¿cuánto millón que menciona es por todo el año? Es un estimado por todo el proceso que nos va a acompañar Transparencia. ¿Cuánto le está costando una hora? Ellos tienen diferentes tarifas dependiendo del nivel del consultor. Van desde 3 mil pesos la hora hasta 250 o 300. Si es nada más levantar información, ir a hacer algún chequeo, entonces varían las horas dependiendo del tipo de consultor que está trabajando. Correcto, Carmen. Mira, sale barato Transparencia Mexicana. La verán preguntas, ¿por qué no intervino Transparencia Mexicana, pedido del gobierno, en la licitación de las tabletas electrónicas? Ahí la dejaron fuera. También, exactamente, Arnold. Y bueno, comentarte que también lo que aquí nos brincó un poco es que en cuanto a las sanciones que han recibido las dos empresas que tienen el contrato para el abastecimiento de los medicamentos, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas informaba a la fracción del Verde, que son los que han estado insistiendo más sobre el tema, que hasta la fecha suman ocho millones de pesos, lo que han pagado por multas ambas empresas. Ahora el Secretario de Finanzas, en su comparecencia de hoy, asegura que suman por las multas nueve millones de pesos, lo que han pagado, además de los 5.5 millones de pesos de la semana pasada, por el tema de los precios inflados, no sé si recuerdas, que fue una resolución que salió en junio, más o menos, del 2014. Sí, así es. Entonces, estaría sumando un total de 14.5 millones de pesos, aproximadamente lo que han pagado estas empresas por las multas, por el incumplimiento del contrato como tal. Pero no se ha dado a conocer tampoco por qué motivos específicamente se han sancionado a las empresas que tienen el contrato actualmente. Bueno, y que además lo tienen ya en una extensión de tiempo, el contrato se venció desde hace… va a ser un año. En mayo va a ser un año. Ajá, 31 de mayo, si mal no recuerdo, venció el contrato. Ya se echaron un año gratis. Pues cualquiera paga la multa, ¿eh? Va a ser un poco más de un año lo que se les va a ampliar el contrato, porque se estima que sea hasta junio, cuando ya tengan el fallo de la licitación. Otro de los temas polémicos de esta administración está Proyecto Escudo, Medicinas y ahora Tabletas Electrónicas. Carmen, muchas gracias por la información. Terminaron las comparecencias. Es que, bueno, mucho trabajo y mucho rollo y pocos datos fiables. Sí, todavía están las comparecencias. Estuvo el secretario de Obra Pública y en este momento hay un receso porque está compareciendo el secretario de Salud. Muy bien, interesante. Tendremos la nota más tarde en el portal de Zona Franca. Así es, Fernando. Gracias. Gracias a ti, como siempre. Muy buenas tardes. Hasta luego. En Silao.